Desde hace varias jornadas, representantes de los sindicatos de los municipios costeros de Niquero, Medialuna y Pilón realizan disímiles acciones para celebrar el primero de mayo desde esta provincia oriental. ¡Ave foco, ave foco, viva la salchicha! Los orientales, sobre todo nosotros los orientales, la Palestina, la Palestina. ¿Qué es lo que ustedes van a celebrar? No, no, no. Si eso, los de occidente, que le van a dar hasta un módulo. No dicen lo que va a haber en el módulo, pero un modulito, un algo, para que al menos el niño ese día coma. Pero los orientales, ¿qué? Bueno, después no quieran que no los machaquen. Teniendo como premisa resaltar el protagonismo de los trabajadores en todos los... Esclavos. Esclavos. La labor de los esclavos. Somos los esclavos, pues, tu adeo. ...socio económicos y productivos como respuesta a las complejidades que hoy se enfrentan en el país. Complejidades, ay, eso es tratarlo con cariño. No, espérate, ¡el infierno! ¿Cuáles complejidades? Complejidades, por ejemplo, de que tú quieras hacer una receta en tu casa y de momento... Mira, por ejemplo, que mis hijos me digan que quieren pizza y yo vaya, vaya a ver y tengo harina, pero, ay, me falta el lievito, madre, y entonces tengo que ir a comprar el lievito, madre. Es una complejidad, un momentico que te salió ahí, o que estabas contando con hacer un dulce de leche y, bueno, la leche se te echó a perder y entonces lo que hace otro dulce. Esas son complejidades. Lo que está viviendo el narniano no tiene nombre en la historia, no tiene. ...distinguen entre las actividades del movimiento sindical Gran Mense, el aporte en las jornadas de trabajo productivo, donaciones de sangre, engalanamiento de los centros laborales, así como... Engalanamiento, o sea, poner ese pedazo de papel. Que además, ¿de dónde ustedes sacaron el papel si los niños no tienen base material de estudio? Para que diga primero de mayo. Eso es engalanar, engalanar. No, el engalanar es que, por favor, arreglen los baños de los hospitales, arreglen la sala de los hospitales, arreglen los hospitales directamente, por ejemplo, por ejemplo. Pero, bueno, mira ahí, además, Gran Mense, ay, Dios mío. Ay, señores, que ustedes están machacados, machacados. Ay, bueno, después no quieran que la gente nos diga que todo el mundo tiene lo que se merece. El desarrollo de los actos de barrios por el Día Internacional de los Trabajadores en Comunidades Rurales, donde se... Que son los machacados, ¿eh? Porque la capital está mal. Las provincias, ni hablar de eso. Pero vas a los municipios y eso es... Eso es uno de los jirones del infierno de Dante. Son los municipios narnianos. Y ya vi que estaban donando sangre y haciendo trabajo voluntario. O sea, todo eso es gratis. Todo eso es gratis. O sea, ustedes pasándole la lengua al que te acaba de dar una pata en la cara. ¡Oh! Masoquismo. Empieza la unidad del pueblo y el reconocimiento a colectivos de vanguardia. Mira, hay electricidad para que la loca esa se desgañite. ¡Ay, Cristo! ¡Sálvanos! O manda fuego. Una de las dos. Una de las dos. En estas zonas alejadas de las cabeceras municipales. Fundada como poblado en enero de 1906, la comunidad de Martín perteneciente al municipio de Guaymaro. Miren la calle. Miren la calle. ¡Fidel! ¡Fidel! Mira tu calle. Levántate. ¡Levántate! Contingente Blas Roca Calderío. ¡Ahí trabaja, mi hermano! Mira, no hay asfalto. No hay asfalto. Mira, el desamparo textil del pueblo. La desnutrición en masa. Cambió esta mañana su rutina cuando los pobladores de esa demarcación toparon por asfalto. Al señor de la camisa verde le quedan 20 pasos para desmayarse. ¡20 pasos! Han puesto al del buro al lado para que lo cargue. Para que lo cargue porque ese sí comió. Ese sí comió. Mira todo el papel que perdieron ahí. conllevando eso. Pero además son cuatro gatos. Misifú, Tornatré, Copeté y Capabla. Para desfilar y festejar el día del proletario. Festejar. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Rebosantes de alegría! Mira cómo van. Zombie. Walking the Tropical. El principal renglón económico de este concepto. Un día entero perdieron la pincha para esta pinga. Ok. Porque tenemos una economía. Una economía. Bueno que nos podemos permitir esto. Lo popular que significa el nombre de la Junta Nacional de Cuba es la ganadería dirigida por la empresa. Ganadería. ¿Dónde está Gerardo ahí? ¿Gerardo fue? ¿No fue Gerardo? ¿De cuál ganadería estamos hablando? Salve, recuario, rectángulo. En su fiesta proletaria destacaron el colorido, la belleza y disciplina de los trabajadores. Colorido, belleza y disciplina. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Mi cutara? ¿Qué dónde está? No está arriba, ni está abajo, ni en la pata del marrano. ¿Qué dónde está? ¡Oh! Locotes. Futurista. Jóvenes y pueblo en general. Con una población estimada de 3.122 habitantes. 3.122. Ahí hay 3.122 personas hechas. La matemática ya no es una ciencia exacta. La matemática es una opinión. Es una opinión. Y Puma, voy un cingao. Es otra opinión también. Una buena parte de ellos son residentes en zonas rurales. La comunidad de Martín, ubicada al oeste de la cabecera municipal de Guaymaro, celebró por adelantado, con júbilo y alegría. Por adelantado. ¿Por qué? Porque, bueno, porque uno vive en el estado que le da a uno la gana. Tú puedes vivir en el presente, tú puedes vivir en el futuro, tú puedes vivir en el pasado. Pues, ¡Oh! ¡Oh! No me diga también dónde tengo que vivir. El día internacional de la... Todo el mundo ahí, todas esas pieles están quemadas de los coches, los camiones, las camionetas que tienen que coger, las horas bajo el sol, caminando. Mira cómo está esa piel ahí. No hay una cremita. No hay un... Nada. Nada. ...segurera fecha que se... ¡Oh! ¡El demonio! Espérate, agua bendita, agua bendita, te reprendo en el nombre del señor demonio. En nuestro país, el primer día del mes de mayo. En Camagüey, Osvaldo, Eduardo, que es la llena de Hernández Ramos, sistema informativo de la televisión cubana. Con mucha alegría. Somos potencia. Bueno, ave foco, viva la salchicha. ¡Oh! Narnia, Narnia forever. Narnia, bebe. ...